Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Gracias! Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y AMG, en mi caravana con toda la plebada fui pa' la privada Que ya quise empedarme para no pensarte, resultaste estar ahí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó Que tienes que ser decente con el que un día te humilló Y en recuerdo aquellos tiempos que salimos de los dos Cuando andábamos a pata y nadie nunca nos peló En la esquina me vean con los plebes, me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida, venga pa'l otro lado Y empezamos desde cero y lentamente formó el imperio Comenzamos con los veinte después y los hoy me estoy riendo Y a los que no me creían, no podía pensar en grande Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre En la esquina me vean con los plebes, me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Y soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida, venga pa'l otro lado Y empezamos desde cero y lentamente formó el imperio Comenzamos con los veinte después y los hoy me estoy riendo Y a los que no me creían, no podía pensar en grande Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre Jalado compa Javi, jalado Y que la paz te viaja Rrrra 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 Y puse el phone en DND Compré un veinticuatro y soy que hay que hacer Me mandan mensaje Me mandan mensaje muchas por diez Y tu amiga hasta me cambió Ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Música Pero antes de que digas que fui yo Quien la cague, piénsala bien Yo si te amé Porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejo en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarse a la chingada Y nos vamos Hasta la finiquera mi compa Javi Esto es Cartel Música ¡Ánimo! ¡Ánimo con Betoni! Música Y ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo El que la cague, piénsala bien Yo si te amé Porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejo en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarse a la chingada De mandarse a la chingada Que mi amor De mandarse a la chingada Y yo pienso que todo esto se acabó Pero eso no lo comprendí en el corazón Me dijo en mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no es que saqué Y aún preguntan por ti Y me duele a meter Que ya no es que saqué Que ya no es que saqué Tú te fuiste de mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Hacen pagar renta Y no me queda de otra 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 Me dijo mi mente lo que era el amor y me cambió Y aunque no estés aquí, aún preguntan por ti Y me duele admitir que ya no estás aquí Que ya no estás aquí, no te fuiste a mí No quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar renta No me queda de otra No quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar renta No me queda de otra Tal vez fallé, pero recuerdas esas noches Estoy yo en mi cama hasta el amanecer Sé que no puedes olvidarme Sé bien, sigues mirando las fotos de antes Amigos con derechos, lo sabes Pero... Baby, vente ahorita, pa' ver tu careta Cero sentimientos porque eso no quiero ahorita Quiero regalar mi corazón, volver a prestarte Pero a veces yo no niego No tuve sentimientos del comienzo Yo sí te quiero amar Pero hay veces que solo quiero jugar Una relación no quiero yo tomar Después de terminar Y así nomás, papá ¡Sí! Me prendo un gallo y me pongo a pensar Momentos que tuvimos en la oscuredad Pero primero tienes que dejar probar Tu cuerpo una vez más Baby, vente ahorita, pa' ver tu careta Cero sentimientos porque eso no quiero ahorita Quiero regalar mi corazón, volver a prestarte Pero a veces yo no niego No tuve sentimientos del comienzo Yo sí te quiero amar Pero hay veces que solo quiero jugar Una relación no quiero yo tomar Después de terminar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De tus labios muero por un beso Y de tus ojos De tus labios muero por un beso Y de tus ojos Ser el dueño y poderte mirar Que seas la mujer que ve al despertar Loco me tiene tu forma de caminar Me tiene bien clavado Y claro que por ti dejo Todo hasta la manera que tengo de fumar Obieso fue mentira, poquito no más Si acaso alguno que otra para de estresar Contigo a mi lado, punto es ver Todas las mañanas el amanecer Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas Verdecito en la cana La brillo de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdernos también Junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas Pero creo que aún no existe nada más Hermoso que tu cara y el café Ese par de hojitos de color de miel Junto a ti el tiempo se me vuelve eterno Todo lento y los problemas se me van Y si no estás conmigo en te pienso no más En mi corazón siempre tu lugar está Lo tienes apartado Y claro que no es cuento No hay pa' qué mentirte Si por los suelos me traes La neta todo cuadra y para qué esperar Sé que también me quieres lo puedo notar Cuando tomo tu mano junto al ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas Verdecito en la cana La brillo de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdernos también Junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas Pero creo que aún no existe nada más Hermoso que tu cara y el café Ese par de hojitos de color de miel Aquí estoy yo para hacerte Reír una vez más Confía en mí Deja tus miedos atrás Y ya verás Aquí estoy yo con un beso Quemándome los labios Es para ti Puede tu vida cambiar Déjame en mí Le pido al sol Que una estrella azul Viaje hasta ti Y te enamora en su luz Y te enamora en su luz Aquí estoy yo Abriéndote mi corazón Llegando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas Yo te cuidaré Solo acérdame Solo acérdame Aquí estoy yo para darte Mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas En la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierte Mi nuevo sentimiento Te enseña a creer Entregarte otra vez Sin medir Los abrazos que des Le pido a Dios Un toque de inspiración Para decir Lo que tú esperas Oír de mí Aquí estoy yo Abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas Yo te cuidaré Solo acérdame Dame tus alas Las voy a curar Y de mi mano Te invito a bailar Y de mi mano Aquí estoy yo Abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas Yo te cuidaré Siempre te amaré Te cuidaré Te cuidaré Te cuidaré Rallando el sol Rallando el sol Rayando por ti Rayando por ti Esta pena me duele Y me quema sin tu amor No me has llamado Estoy desesperado Son muchas lunas Las que te he llorado Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol Que a tu corazón Muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rallando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol Que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rallando el sol Rallando por ti Rallando 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 el sol Rallando Rallando el sol Valiando Pasa la angustia tan cerca de mí Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando a fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Oh no Estoy tocando a fondo Me duele hablar de ti No puedo disimular El resto de mi vida Vuelve la angustia Hablarme de ti Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando a fondo Me niego a estar sin ti Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejar O de una vez dejar de ir Oh no Estoy tocando a fondo Me duele hablar de ti No puedo disimular El resto de mi vida El resto de mi vida Que no me importas más Estoy tocando a fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Oh no Estoy tocando a fondo Me niego a estar sin ti No puedo disimular El resto de mi vida No puedo disimular Ocho de mi vida Yo pienso que no te dejaste No puedo disimular Puede tu voz darme calor igual que un sol Siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico En este encuentro telefónico Y he recuidado que estoy Loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos Y a varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte mi dolor Cuando tú cuelgues el teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo el mundo cabe en el teléfono Que todo el mundo cabe en el teléfono Que todo el mundo cabe en el teléfono Y eso es cierto, y para despejar la mente me he hecho una modelo Para sentirme bien Cero sentimientos, todo lo violento Por eso no me enamoro, en eso ya ni pienso Disfruto el momento, pa' pasarla chilo Por un rato la entretengo Y ando, pasándomela bien cabrón Subiéndome de avión a avión, al destino nunca llego Dije, hoy me voy a enfiestar, las nubes voy a tocar Con unas levitas voy a olvidar los problemas de ayer De ayer, que pasé, no me acuerdo con la pinche canala que me borró el cassette Que tiene algo bien ¿Todo bien, compa Javi? Y a la R Record, hijo Casi nada, compa Eduardo Saco de lo bueno, prendo un gallo pa' sentirme hasta la madre Y pienso, irme hasta arriba nunca bajar y eso es cierto Y para despejar la mente me he hecho una modelo Para sentirme bien Y ando, pasándomela bien cabrón Subiéndome de avión a avión, al destino nunca llego Dije, hoy me voy a enfiestar, las nubes voy a tocar Con unas levitas voy a olvidar los problemas de ayer De ayer, que pasé, no me acuerdo con la pinche canala que me borró el cassette Que tiene algo bien Te enamoraste de mí cuando menos pensé No tenía nada, solo era yo y mi guitarra hasta las 3 de la mañana preguntándome ¿Qué fue lo que viste en mí? ¿Qué te hizo sonreír? ¿Qué te hice a ti sentir? Tal vez fue nada y así resultaba Querías el mundo y yo no te lo di Querías los lujos que nunca tuve Carros del año, bolsas de Luis Butón No tenía nada y así resultaba Si me dolió Que no fue suficiente todo mi amor Lo tiraste, nunca te di una razón Y ahora me quedo cada noche preguntándome ¿Qué fue lo que viste en mí? ¿Qué te hizo sonreír? ¿Qué te hizo sonreír? ¿Qué te hice a ti sentir? Tal vez fue nada y así resultaba Querías el mundo y yo no te lo di Querías los lujos que nunca tuve Carros del año, bolsas de Luis Butón No tenía nada y así resultaba ¿Qué fue lo que viste en mí? ¿Qué te hizo sonreír? ¿Qué te hice a ti sentir? Tal vez fue nada y así resultaba ¿Qué te hizo? No te quedaste sea presentation GCNCO Y si te vas, no quiero que regreses Ya llevo mucho tiempo perdido y no me mereces Si te vas, te deseo buena suerte Búscate otro pendejo porque yo no quiero verte Ya no me hables más, bloqueame mi teléfono Sigue el rollo a tus amigas que ese verbo yo no te creo Vete ya, me saludas a tu padre Y si te preguntan por mi, diles que ya valiste madres Vete ya Y si acaso quieres volver a verme, búscame en el Instagram Miras mi foto y el de dulce vas a tener que usar Y si me ven con otra, baby, no te me pongas a llorar No te aguites todo bien, al rato se te va a pasar Vete ya Ya no te quiero ver otra vez en mi vida Pues lo único que hiciste es echar puras mentiras Vete con ese güey Ya encontraste tu patrocinador Tal vez te compro un carro, casa nueva O te lleve a Nueva York Vete ya Y si acaso quieres volver a verme, búscame en el Instagram Miras mi foto y el de dulce vas a tener que usar Y si me ven con otra, baby, no te me pongas a llorar No te aguites todo bien, al rato se te va a pasar Vete ya Lo nuestro ya se terminó No te aguites todo bien, al rato se te va a pasar No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más sin tu regreso y sería una imposibilidad Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Y yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que algún día te quedarás tú conmigo Y ahí me guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigos Y aunque viví enamorado y totalmente equivocado No me importó Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo y el más grande amor Aunque siempre lo renuncies para mí fue lo más bello Y yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que algún día te quedarás tú conmigo Y ahí me guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorado y totalmente equivocado No me importa Porque esto si fue amor Por mi parte lo más lindo y el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mi Fue lo más bello Fue lo más bello Tú sabes que entre amores yo soy fiel Hay rumores yo lo sé pero quiero hacerte ver Que no hay otra mujer Tú eres la única en mi mente Te han dicho y han hablado mal de mí Que no confíes así Todos dicen por ahí Y te puedo hacer sufrir Temporo no es así Te quiero Mi corazón yo te entrego Estoy loco no lo niego Y el destino nos juntó Te quiero Yo te quiero De adveras No encuentro De otra manera Y escribí esta canción Entre miles de millones Nos topamos Nuestros caminos cruzamos Y eso se lo dejo a Dios Si tú eres assigning Give me a Dios elle Y eso se lo dejo Impllítate Ay Guau Yo te quiero Lo cuando te » No 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 Te quiero, mi corazón yo te entrego Estoy loco, no lo niego Y el destino nos juntó Te quiero, yo te quiero, David verás Me encuentro otra manera Y escribí esta tensión Entre miles de millones nos topamos Nuestros caminos cruzamos Y eso se lo debo a Dios Y eso se lo debo a Dios Si hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supieras lo que yo supí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te Nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también también Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás la gente Si no me sentes hacia nadie Si tú no estás aquí No sé Que diablos hago amándote Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé Que diablos hago amándote Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande será Lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas Esta vez Tratando de entender Quién hizo un infierno El paraíso No te vayas nunca No te vayas nunca Porque no No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Me quema el aire Si tú no estás aquí No sé Que diablos hago amándote Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas menos No totalmente Oro Es Están aquí Sólo Quiero contarte, acariciarte en mil maneras Eres toda mi vida entera Pienso en ti solo nomás Y sabes amor, que lo nuestro nunca tendrá punto mi corazón Tú sabes que conmigo durarás una eternidad sin preocupación Toma era dame matar, los ojitos me atrapan Ese cuerpazo que tú tienes a mí me encanta No sé cómo decirte que desde el primer momento supe que eras tú la elegida Y no te estoy echando mentiras Quiero contarte, acariciarte en mil maneras Eres toda mi vida entera Entregarte amor real Oh, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero contarte, acariciarte en mil maneras Eres toda mi vida entera Pienso en ti solo nomás Oh, oh, oh Quiero bajarte la lona y todas las estrellas Llevarte a donde tú quieras Entregarte amor real Oh, oh, oh ¡Gracias! 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 Quiero poder demostrarte en tu paz a alguien que no sepa valorarte Que sea justamente fiel aunque tú estés en otra parte Por esas cosas no deberías preocuparte Sé que somos amigos, pero te confieso algo Te puedo tratar mejor de lo que puede ser cabrón No te mereces a ti, te mereces a mí Alguien que en realidad te haga feliz Yo no te pido que vengas conmigo Te entregaré todo lo que tú siempre habías querido Y algo que nos dure hasta el infinito Y pasaré el resto de mis días contigo Que en nuestra historia nunca tenía un fin Estás excepcionada por lo que te hizo Y yo seré el que a ti te va a curar Solo te pido que vengas conmigo Yo te entregaré todo lo que tú siempre habías querido Y algo que nos dure hasta el infinito Y pasaré el resto de mis días contigo Que en nuestra historia nunca tenía un fin Estás excepcionada por lo que te hizo Y yo seré el que a ti te va a curar Tu amor fue algo hermoso Que tocó dentro mi corazón Loco por ti estoy sin explicación Es que fuiste tú la que me enseñó Lo que era amor Me diste razón Para seguir motivado Fuiste mi motor Y sentí el calor Si tomé tu mano Y me quedé hipnotizado Solo con tu olor Tu mirada, tu mirada hermosa Que me entiende a mí bien loco Por cualquier cosa No sé lo que me hiciste Desde que llegaste, ma Cambiaste mi vida entera Y me enseñaste a amar A mí me enseñaste a amar Saludos compa Javi Y puro los primos del este viejo Ah, yes sir Tú me embrujaste Con tu careta tan hermosa enamoraste Todas las piezas de rompecabezas armaste Cuando me sentía solo Tú me ayudaste Tu mirada, tu mirada hermosa Que me entiende a mí bien loco Por cualquier cosa No sé lo que me hiciste Desde que llegaste, ma Cambiaste mi vida entera Y me enseñaste a amar A mí me enseñaste a amar Tú me embrujaste Con tu careta tan hermosa enamoraste Todas las piezas de rompecabezas armaste Cuando me sentía solo Tú me ayudaste Quiero saber Cómo hacerle para no pensarte Dime tu estrategia Es que eres tan dura Y si te fallé Piénsala bien Porque yo no te traicioné No soy de esos que mienten por quedar bien Cada que salgo Tú me miras más Y yo solo quiero contigo estar Y aquí estoy Pensando en lo que estás haciendo Cuando yo no estoy Me pregunto si sientes lo mismo Que siento yo Y si es amor Elusión Me tocó Una y mil veces Siempre se repite el cuento Me enamoro Y dices que no eres Toso Y hoy Que el tiempo Se equivocó Si te fallé Piénsala bien Piénsala bien Porque yo no te traicioné No soy de esos que mienten Por quedar bien Cada que salgo Tú me miras más Y yo solo quiero contigo estar Y aquí estoy Pensando en lo que estás haciendo Cuando yo no estoy Me pregunto Me pregunto si sientes lo mismo Que siento yo Si es amor O Elusión Me tocó Una y mil veces Siempre se repite el cuento Me enamoro Y dices que no eres tú Soy yo Que el tiempo Se equivocó O 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 Gracias por ver el video 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 Y tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Eres la razón que me motiva Eres todo lo que yo he querido Por eso te pido Un eternidad Conmigo Quiero saber ¿Cómo le hago? Para yo poder olvidarte Cada rato yo voy pensando En tu forma de ser Me estás clavado Y no sé qué hacer ¿Qué nos pasó? Que tú te fuiste Terminamos En decirme Adiós No te importó Todo el tiempo Que yo invertí En tu amor Pero creo que yo Ya aprendí mi lección Y yo Y yo Quiero decirte algo Pero tengo miedo Que me hagan daño Y sé Que puedo yo Volver A caer otra vez Pero me aguanto Pero me aguanto ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Y ahora quieres regresar Después de esa mala ilusión No te importó Todo el tiempo Que yo invertí En tu amor Pero creo que yo Ya aprendí mi lección Y yo Quiero decirte algo Pero tengo miedo Que me hagan daño Y sé Que puedo yo Volver A caer otra vez Pero me aguanto Mejor vámonos de aquí Te llevo a la playa Donde tú quieras ser Mejor vámonos de aquí Te regalaré mil rosas Pa' que sepas Que dichosa Que te haré La más hermosa Pa' mí Soy tu patrocinador Todo lo que quieras Mi tarjeta Te la doy Sabes que lo mío Estoy yo Y que lo nuestro Nunca tenga un punto penal Quiero contarte Decirtelo Vea Que eres pa' mí Y acariciarte De pies a cabeza Sin pedir Yo no puedo olvidar Ese momento que te vi Baby tus ojos Y todo eso Que tú tienes Me hace muy feliz Y no puedo más Quiero yo Besarte Acariciarte Sin pedir Y yo quiero estar contigo Y amarte hasta el fin Quiero contarte Decirtelo Vea Que eres pa' mí Y acariciarte De pies a cabeza Sin pedir Sin pedir Yo no puedo Olvidar Ese momento Que te vi Baby tus ojos Y todo eso Que tú tienes Me hace muy feliz Y no puedo más Quiero yo Besarte Acariciarte Sin pedir Y yo quiero estar contigo Y amarte Hasta el fin Te amo 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 Música Y esa boqueta de diferentes colores Y esa sonrisa que todo loco me pone y no quiere decir Y en palabras te o me dejas Y esa forma de vestir distinta en cada manera Y me hace muy feliz Y ahora sí Si supieras que conlleo las horas pasan despacito Eres todo lo que quiero y necesito Una forma tan bonita que Dios me bendijo Y ahora sí Y ahora sí Yo solo quiero decirte que esto está perfecto para mí Música 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 De casualidad Me conocí por Instagram Música 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 Sabes mi amor, portate bien No debes llorar Ya sabes. Música Santa Claus Llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te dirán Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Él todo lo apunta, él todo lo ve Y sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te dirán Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la Santa Claus llegó a la Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Él lo sabe todo, no intentes huir La vida te cambia en dos por tres Para bien o para mal, me raque Aquí seguimos en la lucha Y va la cosa acá en la mesa Y pa' comer Juliaca en la tierra que me vio crecer Recordar hasta parece que fue ayer En mis guaraches de bajeta Y en barrancos o en el rancho Algo bien De chambear sin hacer ruido yo ando a pie Caminar ese es mi segundo nombre Zapato aquel que calza grande bajo el agua Es el que más sabe correr Tony Va y viene cuando se ocupa Gente leal Gente que aquí se maneja Que suene clave 520 Compa Javi cuando hay que desestresar Nos jalamos a la finiquera con Policet 20, 20 Muy marcado me dejó Y aún así no quito el dedo del renglón Se fue mi hija y ahora me cuida De arriba la llevo en el corazón Roleteando acá por mesa me verán Finiquera nunca te quedas atrás Repartiéndoles a los güeros buena merca Manejamos calidad Tiempo Bueno, tiempos malos bien y van Preparado estoy para lo que venga Pues mientras viva mi esposa Mi familia sé que nada les faltará Se echa a cambiar Sin hacer ruido yo ando a pie Caminar ese es mi segundo nombre Zapato aquel que calza grande bajo el agua Es el que más sabe correr Que suene Que eres El que más sabeour Y aún así no quito el agua De arriba la llevo Que suene El que más sabe